El comandante de la Policía Nacional del Perú, Julio Becerra, conocido como Ardilla, y Ardilla porque ese era el sobrenombre con el que se movían dentro de las operaciones del GEIN, ¿verdad? Sí, en cada operación que se ejecutaba en el GEIN, Benedicto Jiménez muy sabiamente generaba un tema, de tal forma que todos teníamos unos... Un personaje, digamos. Un personaje, sí. Hemos sido dibujos animados, hemos sido futbolistas, hemos sido marca de vehículos, hemos sido frutas, elementos químicos, animales y muchos otros más que aún no recuerdo. Y si hemos tenido 12 operaciones, hemos tenido que haber tenido 12 indicativos diferentes, ¿no? ¿Me puede contar, Julio, cómo fueron los días previos a la captura en el tema de la operación? ¿Ustedes tenían a ciencia cierta conocimiento de que Abimael Guzmán estaba en esa casa? No, a ciencia cierta no. Había muchos indicios de que sí, claro. Porque en algunas de las reuniones que tuvimos, que teníamos en el GEIN, Benedicto Jiménez nos comunica de que producto de la vigilancia y del recojo de la basura, en algún lugar se había encontrado un papelito que decía, reunión del buro político. Y el buro político está conformado por el 1, 2 y 3 del Comité Central de Sendero Luminoso. Entonces era muy probable que en esa casa estuvieran algunos de los tres, cosa que luego a raíz del examen de la basura, de lo que consumían, de la marca de cigarrillos que solían fumar, las medicinas que se le administraba a Abimael, más o menos teníamos algo de certeza. Entonces obviamente decir que Gonzalo o Abimael Guzmán estaba en esa casa, la teníamos definida, no, no es así. Y yo le comentaba a usted fuera del corte de que la zona de los Ausas Colinda con Aurora es una zona, una urbanización exclusiva, en esa época era aún más exclusiva. ¿Les era muy difícil a ustedes hacer la inteligencia ahí? Sí, claro. Es más, era casi imposible porque pasar desaparecido en un lugar donde no circula nadie es improbable. Es por eso que se logró conseguir un lugar de donde se hacía una vigilancia directa y el resto de los agentes estamos a inmediaciones a unas tres o cuatro cuadras del lugar. ¿Qué papel cumplía Maritza Garrido Leca para todos aquellos, de repente los más jovencitos, los que no han vivido la historia en los 90? ¿Qué papel cumplía Maritza Garrido Leca en esta casa? Ella y su pareja el papel fundamental que tenían era la seguridad de Abimael Guzmán, protegerlo. Entonces han tenido una cubierta perfecta de tal manera que los vecinos no sabían que Abimael Guzmán vivía en esa casa. O sea, fue una operación o llamemos una cubierta nuevamente perfecta para ellos. Entonces permitió que él pasara totalmente desapercibido en ese lugar. Claro, porque además Maritza Garrido Leca tiene todo el prototipo, digámoslo así, de pituca exacto para que vive en esa zona. Y además de ello andaba en un auto del año, que no cualquiera tenía, que a veces era un Jetta. O sea, no cualquiera tenía un Jetta. Un Jetta era uno de los carros más caros en esas épocas. Cuando ustedes entran a la casa, cuando Ardilla entra a la casa, ¿qué estaba haciendo Maritza Garrido Leca? Maritza y su pareja salieron a despedir a las parejas que habían venido a visitarlos, que si mal no recuerdo, es familia de ella. Es en ese instante que se procede la intervención. En tanto nos identificamos como policías, Maritza empieza a gritar, ladrones, ladrones, con dirección hacia la casa. Obviamente no se trata de ladrones, pero nos hemos identificado como policías. Seguramente era la clave, pues, ¿no? Porque Ardilla se pongan pilas. Claro, no era clave. En todo caso era, como usted lo dice, una forma de pasarle la voz a lo que estaban al interior, ¿no? En ese momento, este hinchado, usted dice, me abalanza, me trata de quitar el arma. Y Gaviota, al ver esa situación y ver que Maritza también estaba eufórica, hace un disparo. Ese disparo ha permitido que ellos se asustaran y poder controlar la situación. Mi función fundamental en ese momento era exclusivamente pararme en el umbral de la puerta. Esa era mi labor, en el que me habían indicado a mí, hasta que el resto de colegas llegara al lugar. Es así que se da la operación al ver esta... ¿Cuántos se habrán demorado el resto? Porque eran 15, ¿verdad? Alrededor de 15 éramos. ¿Cuántos se habrán demorado en llegar a la casa? Cuestión de segundos, me imagino, claro. Porque al ver esta situación, yo le digo a Gaviota, quédate, ingreso al domicilio al momento de estar subiendo al segundo piso. Al girar en el primer descanso veo a una mujer de negro y al verme cierro una puerta corrediza. Obviamente había que continuar con la incursión. Cuando estoy tratando de romper la puerta, siento que a mis espaldas también hay alguien del jeín. Y se logra romper la puerta, caemos los dos y veo que la mujer se dirige a un ambiente de dentro de la casa en el segundo piso. Obviamente había que seguirla. Al momento de entrar al ambiente, estaba Imáil Guzmán sentado en el escritorio. ¿Recuerda usted qué sintió, Julio, en ese momento? Tantas cosas, ¿no? Bueno, en principio para mí era indudable de que se trataba de Gonzalo porque meses antes se había conseguido el video de Sorbal Griego y ya nosotros estábamos muy mentalizados con la imagen y hasta con la voz de él porque Jiménez todas las noches en nuestra base, en un televisor pequeño nos ponía, pues siempre había una ilusión por parte de nosotros de algún día agarrarlo. Y era la misión. Sí, claro. ¿Y qué fue lo primero que sucedió? O sea, usted entra, Julio, entra, abre la puerta y está sentado. Sí, claro, yo me acerco, le pongo el arma muy cerca del rostro, le digo, te mueves, te mato. Él se paró. Obviamente cualquiera se asusta si tiene a alguien con un arma muy cerca. Se paró en ese interín, sentí que la mujer a quien seguí, además de Miriam, que es la mujer de Abimael, empezaron a jalarme los cabellos. Y también ya ahí sentí que también el resto del jeguín también estaba conmigo. O sea, quiere decir que prácticamente hemos entrado todos casi juntos, ¿no? Si no por el estrecho del pasadizo, es que uno u otro gana, ¿no? O sea, al final se dio la situación así, ¿no? Para mí, físicamente hablando, no era pues la persona que yo me imaginaba, porque aquella vez yo tenía alrededor de 24 años. Un oficial de reciente egreso de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional. Y mi concepto, o mi concepción de él al verlo en la televisión era, se trataba de una persona muy mala, ¿no? Pero al momento de la intervención era diferente, ¿no? Bueno, su maldad era más que nada... No, de hecho, ideológica. O sea, físicamente... Cosa que la sigue, de hecho. ¿Te refieres a que... Físicamente me refiero. Físicamente estaba completamente debilitado, además. Sí, supongo, me parece que estaba enfermo. Me parece que aquella vez sufría de psoriasis, me imagino que eso... Son enfermedades producto del estrés. La psoriasis es... Mientras más brotes tengas es que estás más estresado. Claro. Entonces el estrés definitivamente va mellando tu aspecto cognitivo, ¿no? De hecho. Tu fuerza psicológica. De hecho. Y le jalaron el cabello a usted, la Iparraguirra, me imagino que era. Las dos. La mujer que seguía y Miriam. No, no recuerdo bien. Iparraguirra, Elena Iparraguirra, lo voy a ver, ¿verdad? Y... ¿Qué pasó después? Ahí entró toda la gente, ¿no? Se logró manejar la situación. Y, bueno, se hizo las comunicaciones que correspondían. Porque aquí a veces usamos unas radios inmensas y cuando uno irradiaba se escuchaba en todas las radios a la vez. O sea, era imposible que alguien no hubiera escuchado a menos que su radio estuviese apagada, ¿no? Entonces, sí, y bueno, la línea de comando que correspondía comunicó a Benito Jiménez y, bueno, se dio lo que se dio, ¿no? ¿Qué vino después? ¿Pero a qué se refiere? Porque se da la captura y para ustedes, primero, como peruanos, tenía una significación muy grande para todos. O sea, salvo los terroristas, todos los peruanos de todas las clases sociales esperábamos ese momento. Esperábamos que significaba además el fin. Para usted como policía, siendo un oficial tan joven, me imagino que era también una responsabilidad extra. Y tercero, que además estaba ahí la que después fue su esposa. Sí, pues, pero, bueno, son cosas del trabajo, ¿no? O sea, finalmente nosotros no hemos, o sea, a ver, quiero dejar en claro de que el trabajo que se hizo en el Jeín, de donde éramos, este, ochenta y dos miembros, ninguno hizo más que lo que el otro. Todos hemos hecho lo que le corresponde dentro del, donde, en el puesto que hemos estado acá aquí. Si no, no se hubiese podido hacer nada. Sí. No se hubiese logrado la captura porque esa fue, digamos, la punta del iceberg, pero todos construyeron las bases. Así es, así es. Entonces, Benedicto Jiménez logró armar una maquinaria perfecta, por llamarla de alguna forma, y esas ochenta y dos piezas que hemos estado en el Jeín hemos funcionado como corresponde, y por eso se logró lo que se logró. Pero yo creo que el mérito es más para Benedicto Jiménez y, obviamente, mi general Mia Chiro, que supieron escoger a la persona ideal para el puesto ideal, como dice la administración, ¿no? Después de la captura, ¿qué sucedió? En la casa. Después, claro, en la casa. Claro, después... ¿Qué pasó con ustedes? ¿A dónde fueron? Celebraron, se abrazaron, gritaron, no sé. Bueno, muchas cosas. En principio, obviamente, había que poner a buen recaudo a Abimaru Jumán. Vino el coronel Benedicto Jiménez y con algunos efectivos del Jeín se lo llevaron a las oficinas de la IRCOTE, ¿no? En tanto, el resto de nosotros teníamos que permanecer en la casa porque hay que hacer la parte legal, levantar actas, etcétera, etcétera, y aprovechamos esa situación en el que la Gaviota y otra colega, a quien la conocemos como Moroche hasta hoy en día, bajaron a la cocina y prepararon un lomo saltado de ahí, porque la refrigeradora de Gonzalo tenía muchas cosas. Y usted previamente, acá estaba leyendo un poco la información que tenía, que habían alargado una bolsita de tortis. Eso fue antes de la intervención, claro. Cuatro horas, el tortis y la gasosa, porque además el presupuesto era muy magro para ustedes. Sí, aquella vez nos daban alrededor de dos soles diarios para desayuno, almuerzo y cena. Gracias.